¡Eta la música, Bachata! Me miras diferente, me abrazas y no siento su calor Aquí quedamos los Guajas Unidas, esta noche San Miguel Totonlapa Te presentamos lo más nuevo de Bachata, lo más sabroso ¡Corre, corre! Grupo de cinco ¡Fantoche! ¡Que vale todas las niñas hermosas! ¡Fantoche! ¡Ahora! Me miras diferente, me abrazas y no siento su calor ¡Venga para los maresa! Me manda a su príncipe azul ¡Ahora! Te digo lo que siento ¡Fantoche! Si terminas la oración ¡Poderoso enamorado! ¡Rosépecachos! ¡Esta noche la gente de San Nicolás Solentino! ¡Poderoso enamorado! Ya me lo sé ¡Escúchalo! Así que corre, 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 corre corazón De nosotros tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras ¡Vejo bella! ¡Ve más a la García! ¡Que mis lágrimas jamás te voy a dar! ¡Los reyes del éxito, señora Luda! ¡Como siempre no pires atrás! ¡Los reyes del chocho y la verdad no me da igual! ¡Nada! ¡Fa, fa, fa! ¡Los reyes del chocho y la verdad no me da igual! Mucha pena te dibujó Conmigo no Dile lo que podía Pero a mí la vuelta se quedó ¡Es el grupo de signos! ¡Los reyes del chocho y la verdad no me da igual! ¡Los reyes del chocho y la verdad no me da igual! ¡Los reyes del chocho y la verdad no me da igual! ¡Los reyes del chocho y la verdad no me da igual! Mis marinas jamás se voy Así que corre como siempre No pides a planas Lo hace chocho Y la verdad no me da igual Y la verdad no me da igual Y la verdad no me da igual Conmigo no Conmigo no El éxito Pantoche Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Esa es la verdura del caldo Pantoche Toma todo lo que quieras Pero no me da igual Mis marinas jamás te voy a dar Esta noche en San Miguel Mis marinas jamás te voy a dar Conmigo no me da igual Conmigo no me da igual Conmigo no me da igual Conmigo no me da igual